Recién me decía Castellano, por un centésimo perdí la primera fila, que es la que ganaste vos de una de las series. Felicitaciones. Bueno, bueno, muchas gracias. Agradecer a todos los campeones. Contento. La verdad que he agradecido a todo el equipo. Viene siendo un año duro en temas de clasificación, de un montón de cosas que no han pasado. Y bueno, esto la verdad que es fruto del trabajo de todos ellos. Así que a disfrutarlo. Y hacía falta, porque uno sabe de tus condiciones, de lo que el equipo trabaja, ni hablar, pero a veces no salen las cosas, son difíciles. Sí, sí, no nos han salido. Muchas, han pasado un montón de cosas. A ver si me pongo a enumerar todo lo que pasó este año. Vamos a estar una hora. Pero bueno, estoy muy contento. Hace un montón que no estábamos en plan la primera fila del TC. Así que bueno, a disfrutarlo. Ahora esta noche está tranquilo en el equipo y mañana pensá lo que va a ser la serie. ¿Cómo fue esa vuelta? Buena, la verdad que fue muy buena. Aproveché el auto en todos los lugares que pude. Creo que fue una muy buena vuelta. Me faltó un poquito en la segunda. Creo que es algo para ver mañana. Creo que fue la mejor vuelta de la primera. Y pensé que en la segunda por ahí teníamos un poco más de grip y por ahí no. Así que bueno, a disfrutarlo. Todos dicen, a veces uno piensa que estábamos para una o dos décimas mejor, pero siempre se toma ese margencito, ¿no? Porque si no acá te sacan la vuelta de nada. Sí, la verdad que estaba complicado con el viento y con la sacada de vuelta. Era muy difícil cerrar la vuelta y que no te pases de los límites. En nuestro caso, por suerte, las vueltas que dimos, tuvimos siempre que entrar porque el auto tiene un grip increíble. Así que, como te dije hoy, disfruto de tu trabajo.